Mucho se habla de qué boquilla utilizar cuando uno comienza a estudiar la trompeta. Yo respeto las diferentes opiniones. En mi experiencia, lo más adecuado es comenzar con una boquilla 7C. Esa es mi experiencia. ¿Por qué? No es porque la 7C sea una boquilla de principiantes, como dicen por allí. Eso es una medida más de boquilla. La 7C está como que en la mitad. Es algo así como en la mitad. No es una boquilla muy grande ni es una boquilla muy pequeña. Entonces es una boquilla que tiende a ser estándar en cuanto al tamaño, a la profundidad de la copa y el tamaño del ring. Yo sugiero empezar con esa boquilla y ya luego que tú tengas un tiempo con varias cosas técnicas resueltas, la utilización del aire, fortalecimiento de la embocadura, etcétera, etcétera, etcétera. Ya tengas un buen sonido, una buena resistencia. Entonces ya sería momento de comenzar a explorar otras boquillas siempre de la mano de ciertas indicaciones que son muy convenientes tener cuando uno cambia de boquilla. Sobre todo la primera vez para que no sea algo traumático. Entonces al principio sugiero utilizar una 7C y luego ya cuando tengas ciertos requerimientos técnicos cubiertos con el instrumento cambiar una boquilla que sea la mejor herramienta para lo que tú vayas a hacer. Si tú vas a tocar salsa o vas a tocar merengue, vas a tocar jazz o vas a tocar música académica o vas a ser solista, etcétera, etcétera, se escogerá la herramienta que mejor te funcione para salir adelante con esos estilos. En el próximo vídeo vamos a ver las partes de la boquilla.